Lo que me preocupa es que luego no me lo pueda zafar y que tenga que cortarme el cabello Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal Si son nuevos por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella Productos nuevos de la semana Mis bellas, hace unos días recibí este paquete y gracias a Dios no es inusual que me lleguen paquetes Porque siempre me están enviando regalitos y detallitos, pero en cuanto yo vi este paquete yo dije no, 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 no Mis chicas tienen que ver esto, ya ustedes se imaginarán por la portada Pero también me hicieron llegar estas planchitas que están aquí, que vienen con protectores, también trae una rizadora Yo la verdad ya tengo bastante planchas de cabello, así que no quisiera utilizarlas para poder rifársela a una de ustedes Así que esos dos productos los voy a dejar aquí para al final de este video hacer un sorteo Lo que me llamó la atención es lo que viene en esta caja En cuanto la vi yo dije, ok, hay varios sprays fijadores, cremitas, pero no entendía para nada Qué iba a hacer con estas tiritas de colores Cuando leo la tarjetita y veo en qué está inspirado este look Esto está bastante interesante para ver qué tal nos va a quedar nuestro look Y si nos vamos a ver así de elegantes como la modelo Esto dicen que es para darle textura Para darle textura al cabello Así que yo creo que lo necesitamos un poco, ¿no? ¡Ay, no! Ni siquiera puedo pasar mi mano, no puedo introducir los dedos Es como que si le eché como una pega en seco a mi cabello No, 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 esto fue muy mala idea Continuemos con otro producto Creo que tengo que aprender a utilizarlo primero ¡Expray brillador! Esto sí, quiero probarlo Vamos a ver Aquí tienen un mechón de mi pelo Lo voy a poner así Y ustedes van a decir si esto brilla o no brilla ¡Mmm! Huele bastante rico ¡Ay, guau! Yo creo que sí brilla ¿Por qué? No sé, miren este lado Pero yo creo que sí se nota bastante la diferencia En cómo brilla mi cabello Para cuando queremos lucir la melena A ver qué tenemos aquí Pero que es un pulidor de seda En realidad este producto lo estoy aplicando bien Pero no sé qué va a pulir ¡Ah! Ya entendí Esto lo que va a hacer es fijarte el cabello con cera Así que vamos a dejarlo para otra ocasión Y por último tenemos este aerosol Que dice que nos va a dejar el cabello firme Así que yo creo que esto va a salir bastante bien Para el look que queremos realizar Aquí tengo mi cepillo para secarme el cabello Y lo que voy a hacer es lo que yo vi en su video ¡Ay! Ni siquiera aquí pasa mi peine Y lo que voy a hacer es realizar un peinado bastante similar Al que vi en la foto y también en su Instagram Me voy a dividir aquí el cabello Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de spray fijador Para que esto no se mueva de su sitio Esto es bastante, pero bastante grasoso No leí bien, chicas Dice que es un spray abrillantador Con razón dice que te deja el pelo brillante Porque es como que se me hubiese echado aceite para cocinar Exactamente lo mismo Aquí está el otro que es el spray fijador Este es el abrillantador Este sí se siente más potente Así que bueno, ya estoy lista para realizar este peinado Y ver qué tal nos queda el resultado ¿Ustedes se arriesgarían? Vamos a hacer un trato Si este video llega a 50 mil likes En una semana yo salgo a la calle con este peinado Para ver la evolución de la gente Si está preparada para ver esta obra maestra en la calle Y lo que voy a ir haciendo Y lo que vi Uy, esto es súper duro Así que no sé cómo vaya a ser para meter cada palito Lo que me preocupa es que luego no me lo pueda zafar Y que tenga que cortarme el cabello Por lo duro que lo apliqué Pero bueno, esperemos que no pase nada grave Tengo mucho de estos palitos para jugar Ajá, ya tenemos la primera tira Y lo que voy a ir haciendo es como envolviéndolo aquí en mi cabeza Ahora voy con el siguiente cabello No sé qué es lo que yo hago por ustedes, chicas Ay, no sé cómo ponerlo Ok, yo creo que así está quedando un peinado fashion y sofisticado Ahora voy con el otro lado ¿Y qué tal? ¿Les gusta cómo estoy quedando? ¡Ay, Dios! La verdad es que nunca he visto un peinado así en la calle Y ya quiero ver la reacción de mi familia cuando me vea así Ya que tienes rato poniéndola como que te haces una experta Cada vez más abriendo los ganchitos Vamos a ver cómo acomodo esta que está aquí Y yo creo que tengo mi peinado bastante, pero bastante sofisticado ¿Ustedes qué opinan? ¿Se atreverían a realizar estos estilos? Esta es Roxy Bella en la evolución Voy bajando las escaleras de mi casa para ver la reacción de mi familia Hola, mamá Hola, mamá Mamá, mamá Y esta es locura, muchacha ¿Para qué es eso? ¿Qué le parece, mamá? ¿Qué le parece, mamá? Mamá, no sé, es raro, algo raro, extraño ¿Qué vas a hacer, muchacha? Así va el cumpleaños de Ashley mañana Mi alma Mami Es la nueva Es la tecnología Mira esto Voy a ir así Voy a salir Voy a salir así a tu reunión ¿Por qué? Si les gustaría seguir viendo estos tipos de videos No olviden de darle me gusta De compartirlo Y si eres nuevo no olvides de suscribirte Te envío un besote grandote Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao